¿Qué es lo que esperamos de este encuentro? Quiero interrelacionarme con todos los jóvenes de todos los departamentos, son más de mil jóvenes y poder compartir experiencias. Mi aporte es toda mi felicidad, toda mi predisposición para que este encuentro, que este sexto encuentro se realice para poder profundizar nuestra fe y nuestra alma misionera de jóvenes.